Y una comisión del gobierno departamental o los dos nuevos funcionarios que entrarán a la administración departamental a partir del 1 de febrero, tanto secretario de gobierno como de infraestructura, estuvieron en el centro poblado de Puerto Nariño, dialogando con la comunidad y el alcalde de Saravena, debido a que mantenían un bloqueo en la vía principal, porque el contratista no ha culminado la obra del alcantarillado. Allí se llegó a un acuerdo, el contratista tendrá que ceder este contrato antes del 7 de febrero. Luego de una reunión entre los delegados del gobierno departamental de Arauca y la alcaldía de Saravena con la comunidad, se logró levantar la protesta que realizaban los habitantes del centro poblado de Puerto Nariño por la culminación del alcantarillado. Este es un problema, el de Puerto Nariño, que ha tenido dificultades notorias durante la ejecución del proyecto y hoy el gobierno departamental ha tomado la decisión de ceder este a un nuevo contratista y están en el trámite contractual para ver si al fin, al fin le damos solución a este problema que está generando problemas de salud, problemas en la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Nariño y también traumatismos tanto para niños como para toda la comunidad, para el gremio transportador. Es por eso que estamos como garantes del proceso, la administración municipal y exigiéndole al gobierno departamental su compromiso y disposición para con esta obra tan importante. El próximo secretario de gobierno departamental, Uriel Peña, y quien conformó la comisión de la gobernación de Arauca, manifestó que hasta el 7 de febrero se da plazo para que el contratista ceda este contrato de Puerto Nariño. Primero que todo, resaltar la voluntad y el comportamiento de la comunidad de Puerto Nariño, quienes han venido reclamando y exigiendo la continuidad de la obra y pues de parte del gobierno departamental compartirles que se ha venido avanzando, que se está cumpliendo con los tiempos, que quizás de pronto han habido errores en comunicación, pero que se dio un plazo que va hasta el 7 de febrero para dar ese trámite de sesión y formalización del proceso administrativo para que entre un nuevo contratista que va a asumir la continuidad de la obra en el centro poblado de Puerto Nariño y pues estamos en el marco de los tiempos, se van a cumplir los compromisos, la nueva persona tan pronto se dé el proceso de formalización se va a venir a presentar a la comunidad de Puerto Nariño en compañía de la comunidad de manera participativa y en compañía de la administración municipal y departamental se va a venir a hacer la nueva reprogramación de trabajo y se va a cumplir con la palabra que dio el señor gobernador de llevar a feliz término la obra del alcantarillado de Puerto Nariño que es lo que siempre ha exigido la comunidad. El nuevo secretario de Infraestructura Departamental, Miguel Ángel Guerrero, dijo que esta obra del alcantarillado se debe terminar. Bueno, inicialmente resaltar la paciencia de la comunidad de Puerto Nariño y siguiendo los lineamientos dados por nuestro gobernador, doctor Facundo Castillo, la idea es llevarle a Puerto Nariño una obra terminada felizmente. Para ello, el trámite administrativo que se viene dando de la sesión del contrato y como lo decía el doctor Uriel, vemos de aquí en adelante vamos a hacer un proceso como si naciera un contrato nuevo, toca venir, socializar nuevamente con la nueva firma contratista dar la socialización, hacer las programaciones de obra y hacer todo lo respectivo a iniciar un desarrollo de la obra que le dé un alcantarillado digno para la comunidad. Así, comunidad y gobierno departamental y municipal de Saravena llegaron a un acuerdo para que levantaran el bloqueo de la vía principal que comunica a la capital araucana con Saravena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!